A ver Hanna, ¿qué es eso? ¿El regalo del Día al Niño? Es un casimilito. A ver cómo es, primero vamos a mostrarlo, a ver. Es igual a este, solo que este... Esa es la invitación mexicana. Mexicana. Y este es el original. Este es el original, con su amiguito y todo. Se me viene a mi canal, ahora estamos de vuelta aquí, abriendo, pero más... A ver Hanna, ¿lo mostramos? Está pesado. ¿Es pesada? ¡Oh, es pesado! Ya lo estamos desarmando todo. Acá está su casimilito. Trae un certificado de nacimiento con su fotito y el carnet de vacunas. A ver. Estamos pegándole. Muy. A ver, ¿qué caca trajo? Esta. Ah, es una... A ver, es una caca marrón media claronga. Vamos a mirar acá. ¿Cuál es? A ver, ¿qué forma? Me parece que es esta, ¿no? Esta, la rosada. No, es... Es esta. ¿Esa, la verde? ¿Vos decís qué es? Ajá. ¿Vos decís? Sí. Ay, ya. A ver, ¿mostramos la caca? La caca es blandita. ¿Es blandita? ¡Bah! ¿Va, a ver? Ah, mirá, es como un slime. Pero tiene muchas cosas chiquititas fáciles de perder. No, 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 no Gracias.